¡Oh! ¡Hola! ¡Muy buenas! Espero que hoy me oigáis mejor. El día de hoy lo que haremos es intentar rescatar a mi amiguito el aireano que yo han encerrado en el nether. Y en mi portal yo han fastidiado y han puesto decoraciones mayas, feitas. De miedo y la verdad. Vamos a subir que me he caído. Y vamos a entrar aquí para intentar rescatar a mi amigo el aireano. Bueno, ya estamos en el nether. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué hacéis con mi aireanito? ¡No! ¡No! ¡Ahora matarte a ti! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Son magis! ¡No! ¡Al menos he conseguido esto de inmortalidad! ¡Aaah! Oiga, amiguita aireano. ¿Cuánto te echaba de menos? ¡Ya puedes ir, amigo! ¡Ya puedes ir! A ver, ¿qué intercambias? ¡Estaría bueno saber qué intercambias! ¡Intercambias bien! ¡Venga, te dejo a ir! ¡Ahí! ¡Y he cerrado más bien! ¡Ay, cuando quieras, amigo! ¡Ay! Dejo las puertas abiertas para cuando quieras a ir, ¿vale? ¡Chao! ¿Por qué está todo así? ¿Y por qué ya está abierto? Bueno He oído algo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Me quemo! ¡Cerdo! ¡Toma! ¡Toma! No lo quiere Os voy a enseñar mi casita De mi mundo Es un castillo de arena, más bien Y por dentro me da a mí que os va a gustar Ahora, adentro, venga Allá, diréis, esto no está bonito Como os dije Pues mirad, aquí tiene su torrecita Tiene súper buenas vistas Tiene súper buenas vistas Hay mar Voy a comer que me muero de hambre Y ni siquiera he usado Y ni siquiera he usado el escudo Pero diréis Pero diréis Cuando nos vayamos a dormir No podremos salir Pues sí que podéis salir Abrís una trampilla Y bajáis Bueno, espero que os haya gustado este vídeo He salivado a mi amigo El aireanito Vamos a ver Que tal va mi amigo Si yo voy todo el nether Y despedimos el vídeo Voy a quitar el fuego Por si acaso Que pone aquí Y veráis a ideano Ah Ya está Voy a ir A ver Que tal va ahí a ideano A ideano Cuano Cuano No quieres salir Pero vamos Zay a ideano Zay Zay ¿Qué? Pero Y le voy a Tirar Y la última vez Zay Zay Vete Intercambia Pues intercambia Ideano Yo sí que este intercambio Un tótem Y otro tótem O sea que quieres Un tótem Y a verro O sea que quieres Esta piedra Y esto No quiere nada Maydito Mira Mirar a mi amigo El dragón Parece que Es mejor amigo Que yo Como yo soy un dragón La verdad Que no soy Tan dragón Mi canal Mi canal se llama El dragón Pero No soy tan dragón Porque digo Dragón En vez de dragón Bueno Ya está Dejamos de tonterías Adiós 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 Se puede Piantar El girasoy Este es rarísimo Te da El aflor El girasoy Y luego Cuando lo pones Sale La hierba Y el aflor El aflor Es normal Pero el siguiente Vete de ahí Aideano Bueno Aideano Vete a donde Vete al castillo Como te vayas Ahí Bueno Despedimos el vídeo Ya Y dejamos De pegar Aideano Lo despedimos En el castillo Mejor Nos metemos En el castillo Y despedimos Voy a dormir Venga ya Y Adiós 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 Espero que Me oigáis mejor Pero adiós Oye Y con esta cama Me saca aquí Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Daros like Suscribiros Y hasta el próximo vídeo Bye Bye Y dejamos De grabar Adiós 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 Adiós